El lapicero más grande del mundo fue construido en la India. Mide 5.5 metros de largo, aproximadamente 38 veces el tamaño de un bolígrafo común y corriente, y pesa 37.23 kilogramos. El decorado es sobre la mitología del país, y claro que el color tenía que ser dorado. Es la India, por amor de Dios. Si algo no está cubierto de oro, al menos tiene que parecerlo. El lapicero es completamente funcional, miren cómo se puede escribir o dibujar con él, aunque los mismos creadores tratan de no mantenerlo mucho tiempo en posición vertical por temor a que se parta en dos. El inmenso encendedor llamado Alan es el más grande jamás construido. Es más grande que un niño pequeño, y tiene el poder de 500.000 BTU. Es sorprendentemente potente e igual de peligroso, ya que si lo piensan un momento, este podría incendiar toda una casa en cuestión de segundos. Es tan genial que da un poco de miedo incluso, pero si algo es seguro con este encendedor es que nadie lo va a perder como usualmente pasa con los de tamaño regular. Actualmente las bicicletas pueden ser enormes y hay personas en el mundo que constantemente quieren batir nuevos récords con ellas, aunque no de velocidad. En el libro Guinness, el estadounidense Richie Trimble aparece como el creador de la bicicleta más alta. Esta midió 6.16 metros, pero el cubano Félix Guirola lo superó con una aún más grande que alcanzaba los 7.5 metros de alto. No quisiera ni perder el equilibrio estando arriba de esa cosa, sería muy doloroso. Lo mejor es que el cubano asegura estar en proceso de hacer otra que va a llegar a los 10 metros de alto. El apilador de cartas profesional Brian Berg ha llevado la construcción de estructuras con naipes a otro nivel, a uno de gran tamaño. Gracias a sus conocimientos en diseño adquiridos en Harvard y a su experiencia en arquitectura, Brian puede crear estas enormes estructuras que han logrado ganar récords Guinness e innumerables exposiciones en hoteles e incluso museos. Estas construcciones que hace él pueden soportar desde ladrillos a fuertes vientos. ¡Es sencillamente increíble! Esta es la fruta más grande del mundo. Conocida comúnmente como la jaca o nanjea, esta curiosa fruta puede llegar a ser tan pesada que hay ejemplares que sobrepasan los 50 kilogramos. Y es que sus dimensiones para ser una fruta son más que espectaculares. Alcanzan los 90 centímetros de largo y hasta 40 de ancho. Una sola de estas podría alimentar a una familia entera por al menos un par de días. Los elefantes son los animales terrestres más grandes del mundo. Pero entre ellos hay unos que son tan extremadamente grandes que se alejan de todo lo ordinario y entran en el terreno de lo casi sobrenatural. Como es el caso de Techikotukabu Ramachandra, el elefante cautivo más grande de la India y el segundo de Asia. Mide 3.16 centímetros de alto. ¡Es un gigante entre gigantes! Solo miren lo pequeñas que se ven las personas a su alrededor. No es de extrañar que lo adoren de esa manera tan desenfrenada, dada su majestuosidad e imponente tamaño. Las torres humanas, llamadas Castel, son pruezas que desafían las leyes de la naturaleza cuando alcanzan alturas que superan los 15 metros. Algunas son formadas por cientos de personas, como este Castel logrado en España, el más grande jamás levantado y que se formó con 800 participantes. Y decimos proeza porque entre estos 800 participantes se acumuló un peso total de aproximadamente 61.000 kilos. Cada persona debía soportar un gran peso sobre sus hombros apoyándose en sus compañeros contiguos. Pero si una sola persona de más de 800 flaqueaba, todo podría venirse abajo. Las bombas de chicle también pueden llegar a ser enormes. Usualmente no pasan de varios pares de centímetros, pero hay personas que se han tomado muy en serio el mismísimo reto de lograr crear la más grande registrada. Como este sujeto que hizo una bomba de chicle de 50.8 centímetros de diámetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!